Música Estamos aquí ya en negociaciones con G.O.W.P. para ver si podemos concretar próximamente un track porque bueno ahorita escuchamos y nos vemos tremendos y bueno no sé qué opinión te genero yo Pues no me parece que tu muchacho de rapero se hará rico pero primero el rey de Tampico G.O.W.P. para toda la banda recuerden que soy de esta cara El que trae un saludo para el G.O.W.P. de acá de la Santa Grifa ya se la sabe loco Saludos hermanas y saludos por mi carnal el G.O.W.P. bien ripado loco que andamos Saludos hermanas y saludos por mi carnal el G.O.W.P. y saludos por mi carnal el G.O.W.P. Saludos hermanas y saludos por mi carnal el G.O.W.P. parte de su compañero Darius Quiero el que no loco ya te la saben directo hasta arriba Chido cartán